Bueno pues, hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno chicos, estamos aquí hablando con la señora Vale Vale Mapa de mejora del mercado de medicamentos Vale, estamos en el tren Se supone... Ah, vale, esto es como... Vale, esto es para mejorar cosas Podemos mejorar esto, mercado de medicamentos Imagino, ahora puedes comprar medicina en las tiendas Perfecto, pues... No sabía que había medicinas en este juego, me hubiera venido bien saberlo antes Aumenta la popularidad de los querruajes Busca más de estos vehículos por las calles de Londres Imagino que es que aparecen más, ¿no? Los niños son mejores ladrones de Londres Para interactuar con ellos y te dan mejores botines Bueno, esto ya me lo cotillaré yo un poco ya fuera de cámaras Ahora que estamos grabando Vamos a otra cosa Hemos mejorado ya el mercado de medicamentos, ¿no? Sí, vale Supongo que el señor Green te ha dicho que quiere que conozcas Vale, nos han dicho que el señor Green tenía que no sé qué No me he enterado muy bien Estoy ahora... Estoy hoy un poco out, ¿vale? Digamos Estoy un poco a otra cosa Y, bueno, pues nada Vamos a ver qué quiere el señor Green, ¿no? Imagino que nos dirá Hola, muy buenas ¿Qué tal estáis? Venga, hasta luego ¿Eso qué es? La posición del tren Libertad de prensa Vale, o sea, ahora se pueden como liberar todos los distritos Así que nada ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esto es la posición del tren, ¿no? Guardia del tren, vale Puedo viajar a la guardia en cualquier momento Lo cual está guay Vale, pues nada, chicos Voy a ir hacia la misión Y ahora os veo, ¿no? Bueno, chicos Ya estamos aquí muy cerca del punto Donde va a empezar la misión He aprovechado para mejorar un poco Las habilidades de Jacob Más que nada porque como no lo uso No lo tenía prácticamente mejorado Así que nada Vamos a entrar aquí Libertad de prensa Los gemelos llevarán un artilugio roto Un socio de Henry para repararlo Vale Se supone que vamos a... Bueno, ha desaparecido O sea, no sé si esto es normal o no De repente se ha desvanecido, ¿vale? Ahí tenemos el Big Ben Como siempre Pasan las horas rápidamente Y bueno, pues vamos a ver qué sucede Se supone que vamos a mejorar el gancho este El... Vamos a llegar a un colega de Green Y nos lo va a reparar Para que podamos usarlo Lo único que he logrado interceptar Ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes No, juro por lo más sagrado Que si el monopolio de Starrix sigue adelante Alec Disculpame Tranquilo Tranquilo Estos son mis amigos Evi Fry Y su hermano Jacob Ah Alexander Graham Bell Ojo Bueno, pues aquí tenemos al señor Bell Muy bien Parece que el armazón está rajado Oh Se desmonta Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben Alec está instalando una línea de telégrafo para la asociación de prensa libre Para vetar a la compañía telegráfica Starrix Si reparara a los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben Starrix lo pasaría mal Pero El problema es mi lesión Y Listo He quitado el mecanismo para que funcione con su brazal No tardaré en volveros Bueno chicos Eh Jacob espera Graham Bell Para los que No lo sepáis Es El inventor del teléfono Entre otras muchas cosas Muy bien Me la quedo Voy a pedirme a Evi Voy a ir con Vale No sé con quién voy a ir realmente Pero si se va a Evi con este señor Con Con Bell Vale Vale Muy guay Pues vamos con Evi No quería pedirme a Evi Pero bueno Parece que va a tocar Ah conduzco yo Vale Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético Que no solo transmita líneas y puntos Señor Está hablando del teléfono evidentemente chicos Está contándonos Es un nombre algo largo Podría llamarlo sencillamente teléfono Efectivamente Bueno Suena raro Pero se llamará así Chicos Esto ya lo sabemos Más que nada Porque ahora están por todas partes los teléfonos Y por eso el señor Green le ha encargado una línea libre Vale Vamos a ver Vamos a ir al Big Ben No sé por qué quiero el Big Ben Bueno chicos Por fin vemos al Big Ben jugando yo Instale los aisladores sin bajar de 30 metros Y se necesita un pase especial del gobierno Para que los guardias te permitan Usa el E1 para trepar edificios altos Desde una cornice a pulsa el E1 Para cruzar con tirolina y grandes huecos Cuando desciendas en tirolina Controla la velocidad de usando tal Y R2 Colócate sobre los enemigos para realizar los asesinatos aéreos Muy bien chicos Eso no será un problema Repararé los aisladores Vale Muy bien No sé cómo va exactamente Vale Vamos a subir así ¿En serio no puedo lanzar el gancho hacia arriba? Debería poder ¿no? No sé si No sé exactamente cómo funciona el gancho En teoría debería poder lanzarlo o algo Vale Se supone que Bueno pues nada Subiré Subiré a la vieja usanza chicos No me dejan usar el gancho ¿Cómo lo han llamado? Gancho Garfio No me he fijado Bueno pues No lo sé Lo usaremos ¿no? Instala los aisladores sin bajar de 30 metros Bueno Estamos aquí En el super reloj Ahora mismo no se mueven las agujas Pero desde abajo Sí que se ve como se mueven Vale Aquí está el primer aislador Evidentemente Los aisladores estos Debe ser que Que están los 3 a más de 30 metros De manera que puedo usar el Garfio este Para avanzar de una zona a otra Bonitas vistas Sin... A ver Ibi por favor ¡Ojo que vamos! Vamos Bueno chicos Esto es como una tirolina No vamos a bajar de 30 metros probablemente Vamos a ello Muy bien Hemos llegado Y soltamos la cuerda al parecer No sé como No sé como va Exactamente Muy bien aquí ¡Ay que me caigo! No, 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 no Sube, sube Por favor Ibi Vale Va a retoquetear otra vez Todo este aparato Este aparatejo No quería jugar con Ibi chicos Lo admito O sea Bueno a ver Sí quería jugar con Ibi Pero iba a jugar con Jacob Vale Vamos a subir La verdad es que Esto facilita muchísimo La vida Del todo Vamos a ir para allá Muy bien Esto me va a facilitar mucho la vida De verdad Todo el tema del movimiento a la ciudad Va a cambiar bastante Vale Ojo Aquí es un poco distinto Más que nada Porque se tiene que dar Fuerza a la pobre Si no, no llega Venga Que ya llegas Vale Y ahora vamos a ir Hacia allí No quiero hacer un salto de fe Quiero Engancharme por ahí Vale Vamos a hacer una cosa Voy a bajar un poco A lo mejor es por eso No lo sé A lo mejor es que no estoy Lo suficientemente cerca Pero como no quiero bajar De 30 metros O al menos voy a intentarlo Vale Voy a ir allí Poco a poco Vamos a ir poco a poco Vale Cuando es hacia abajo Va bastante bien Vale Tiene pinta de que Que sí, que no llegaba Antes Ni ahora tampoco Pues nada Nos movemos al siguiente punto Vamos avanzando poco a poco Con el gancho Mola bastante Mola bastante Esto me va a facilitar mucho la vida Como ya he dicho antes Perfecto Nos enganchamos así La verdad es que es un poco ilógico Que esté subiendo así Pero bueno Vale, muy bien Ya estamos arriba Ahora que lo pienso No, no quiero subir tanto Vale Vamos a instalar aquí El último aparatejo De estos Muy bien, muy bien No se nos ha dado mal No se nos ha dado mal Muy bien Pues listo Ya hemos Retoqueteado Todas estas cosas Ahora no sé Qué tenemos que hacer Imagino que habrá que volver Con Bell O algo Instalados Efectivamente Hay que volver con Con el señor Bell ¿Puedo subirme aquí? No, ahí no Bueno También me vale Ha salido una zona restringida Debe ser que estoy tan alto Que Que no sé Se ha Se ha A ver Ojo, cuidado Más que nada Ya he estado en esta torre Otras veces Y Sí, sí Mantén salto de fe Pero ¿Dónde hay salto de fe? Vale Sí que hay salto de fe Perfecto No sabía que había un punto Más que nada Porque la otra vez que subí Bajé Cuidadito Y con Bueno chicos Voy a continuar por aquí He llegado ya hasta el carro De Graham Bell Más que nada Porque he tenido un problema Y he tenido que cortar la grabación Y mientras tanto He ido avanzando Lo siento mucho De verdad Porque Oh joda Que rollo Jugueteaba con este artilugio Y le he apuntado la fórmula Aún no es perfecta Pero vaya Si funciona Vale Parece una granada Una bomba o algo así Vale Vale No sé de qué va exactamente Vale Pues parecía una bomba de humo El caballo ha salido Escopetado Bueno Vamos a ir Saquear 200 componentes de metal Así que chicos Voy a ir Para allá Y bueno Ahora os veo Siento los cortes Estos tan raros Que está viendo en el vídeo Pero vamos Que eso Vamos a ir a saquear 200 componentes de metal Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos por aquí Nos han cargado De las texturas De la fachada Madre mía Me parece que no voy a volver A escalar en mi vida Desde luego Vale Mato a un guardia Con la tirolina No tiene pinta De ser muy difícil Más que nada Porque si ahora me engancho allí Tengo para elegir Hola Bueno Sé que estoy con Ibi Pero me voy a pelear Voy a jugar con ellos Vale Este por aquí Por favor Este le vamos a quitar Así Perfecto Ojo que se han cogido un palo Vale Disparo de contraataque Ojo el policía Vale Los policías son bastante duros De destrozar Uno por aquí Le pegamos a este también Y muerto Muy bien Muy bien No se ha dado mal He conseguido además El objetivo secundario Maestría en combate O sea Soy un maestro Soy un maestro Estoy hecho un maestro Vale Vamos a ir para arriba Ahora que se sube rápido Que menos Vamos a ir hacia el siguiente punto No está muy lejos Así que No creo que sea necesario Cortar nada Vale Vamos a saltar hacia allí Muy bien Perfecto Vale Ya estamos por aquí Ponte la capucha Vale Tenemos uno Dos Tres enemigos Parece ser Otro por aquí Hacen cuatro Muy bien Vale Vamos a hacer las cosas Bien Vale Pues no Pensaba que se iban a morir O algo Vale Perfecto Pues nada Les pegaré A todos Vale Vale Vamos a pegar a esta Vale Cuidado A ver Me da una rabia Que se defiendan así Vale Pero porque no Les pegas a todos a la vez Hija mía Bueno pues nada Uno por aquí Y este hace Cuatro Perfecto Venía otro tío por ahí Tengo que tener cuidado Más tira en combate Sí que me vas a colgar De donde tú quieras Crear Crea un nuevo equipo Y demás Bueno esto es para crear En distintos puntos Pues me imagino Que me darán Para crear Puedo crear Mejor desde cruchillos A los rojadizos Bueno esto es interesante Ya lo miraré tranquilamente Fuera de cámaras No más que nada Porque eso Ya he perdido mucho Al tiempo hoy Vale Mejora no sé qué Mejora no sé cuántos Vale Ponía la bomba Si no recuerdo mal Creación Vale Creación En mejoras Imagino que es Ponía de la bomba De humo Y del cuchillo La bomba de humo Es esta Vamos a mejorarla Necesitamos 100 de metal Recuerdo que hemos conseguido Algo más de 200 Y vamos a mejorar El cuchillo A los rojadizos Evidentemente Esto es muy interesante Vale Ahora necesito dinero Para mejorar más Busca un diagrama Para desbloquear No sé qué Muy bien Muy bien Pues nada Oye Esto es para mirarlo Tranquilamente Fuera de cámaras Como he dicho ya Y bueno Pues nada Ahora llega Al taller de Bell Bueno Vamos a ir para allá Voy a ir usando La tirolina La verdad es que ahora Con la tirolina Esta El movimiento Por lo que es La ciudad Se va a reducir De manera considerable Más que nada Porque como podéis ver Muchas veces Los espacios Entre los edificios Son muy muy grandes Era una de las cosas Que más me molestaba De esta ciudad De Londres Que los espacios Entre los edificios Son muy muy grandes Y gracias a la tirolina Vamos a poder acceder De uno a otro A una velocidad Bastante rápida Como podéis ver Acabamos de recorrernos Unos cuantos metros Bastante rápido Y bueno No creo que sea Para menos Señorita Justo le enseñaba A Jacob Los primeros mensajes Recibidos Por las líneas reparadas Y puede quedarse La punta de cuerda Hemos logrado Conseguir otra Para su hermano Un gran trabajo Gracias de nuevo No hace falta Darla señor Ahora podremos Defender la transparencia Y la libertad De expresión Y si la expresión Es breve Dos veces buena Fray Que mordazo Por cierto Ya es hora de partir Buena suerte A los dos Llámenme Cuando quieran Venga Hasta luego Bueno chicos El señor Bell El inventor Del teléfono Pues nada Hemos cumplido Satisfactoriamente Todos 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 Los objetivos Secundarios Y bueno Pues Pues sí No está mal La cosa No está mal Y nada Vamos a Ir a por A por ello Yo creo que voy a hacer La siguiente misión Sé que el vídeo va a durar Más de 20 minutos A partir de este momento Más que nada Porque el trozo Que tenía grabado antes Duraba 11 Este dura 6 Pero con los cortes Y demás A lo mejor Han quedado en 12 O a lo mejor En más Así que nada Chicos ¿Quién es? La gorda Es la de antes Ah pero es que No lo sabes ¿Qué tren tan hermoso tenéis? Justo ahora La señorita McBean Me lo estaba contando todo Me llamo Ned ¿Cómo está? Ned Pues tiene que trabajar No os robaré más tiempo Si queréis aprender Un par de cosas Sobre los mejores sistemas De tráfico del mundo Me encontraréis En esta dirección Vale Venga Hasta luego Debemos seguir buscando El fragmento del Edén Tenemos que arrebatarle Londres a Starric ¿Quiénes son mis objetivos? Bueno Los dos hermanos Tienen visiones Completamente distintas De lo que tienen que hacer Para ser bailarín Primero hay que entender El baile Oh Veo que te has decidido A tomarle el relevo a padre ¿Quién lo hará Si no? Hebe Si encontramos el artefacto Podremos hacernos una idea De lo que pretenden Los templarios Jacob Tengo información Sobre Starric Que podría serte de utilidad Toma Vale O sea que Cada hermano Va a ir por su Cuenta y riesgo Al parecer No sé cómo Vayan a ir las misiones A partir de ahora Conquista de Londalus Al mural de asesinatos Del lago Aguarida Para localizar El próximo blanco templario Completa actividades De conquista Para ampliar el territorio De los Rooks Completa actividades De socios Para ganar dinero Materiales de recreación Y recompensas exclusivas Muy bien Pues nada Babilonia moderna Vale Con el tema De las cinemáticas Yo creo que al final No voy a hacer otro vídeo Con lo siguiente Más que nada Porque No sé No sé muy bien En qué va a suceder Ahora Vale Estamos Mira Secuencia 4 Secuencia 8 Puedo saltar a la secuencia 8 Así de gratis Vale Se supone que Secuencia 4 Secuencia 8 ¿Entro en la 8? No creo que pueda hacer eso No sé No me deja ir a la 5 A la 6 A la 7 Y eso me toca un poco En las narices Remedio rápido Y eficaz Evie y Jacob Se han desalganciado Jacob no apoya a Evie En su búsqueda Del fragmento del Edén Mientras que Evie Ve la campaña De su hermano Contra los Templarios Imprudente y Chapucera Actuando cada uno Por su cuenta Jacob va Jacob Jacob va a Lambeth Para investigar El jarabe relajante De Starry Mientras que Evie Localiza el fragmento Procursor En la casa del maestro Asesino Eduard Kenway Eduard Kenway Recordemos Es el pirata De Assassin's Creed 4 Y en su casa Después de todo el tema Que hizo en En el Caribe Vale pues evidentemente Cada uno va A su rollo Y bueno pues lo que iba diciendo Es que Efectivamente Aquí que tenemos El tren Que pasa en el tren Jacob Fry No, no No era eso Lo que quería mirar realmente No pero bueno Lo que iba diciendo Era que Eso Eduard Kenway Era el pirata De Assassin's Creed 4 Y después de todo El tema De Del Lo diré Del Del Caribe Y demás Pues se estableció En Londres Donde se quedó A vivir el resto De su vida Hasta que lo asesinaron Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que Si podéis darle a like Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y bueno Pues dicho esto Un saludo Y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.